Estimados estudiantes en esta ocasión nos vamos a referir a las cosas en el derecho romano para referirnos a las cosas en el derecho romano debemos comprender dos conceptos que son muy importantes y de los cuales ya hemos hablado en otras tutorías del primero de la estre y es la gran división las dos grandes categorías en que el derecho divide a todos los entes que existen en el universo primero los divide como personas o sujetos de derecho y luego los divide como cosas u objetos de derecho en esta ocasión nos vamos a referir a las cosas u objetos de derecho bueno ahí vemos una miniatura romana de un esclavo sabemos que las personas somos los sujetos de derecho por excelencia sólo los seres humanos somos capaces de entender esta construcción mental humana que se llama derecho y de aplicarla sobre las cosas sobre las cuales ejercemos nuestro poder no es cierto entonces nosotros ejercemos poder sobre todos los objetos que la naturaleza o la propia industria humana ha puesto nuestro alcance y de aquí deviene el concepto de cosa cosa es todo ente que puede ser objeto de un derecho por parte del hombre pero este ente que puede ser objeto de un derecho por parte del hombre tiene que tener algunas características primero tiene que tener un carácter lícito es decir que su tenencia y su uso no estén prohibidos por la ley y también debe estar al alcance humano las cosas que no se encuentran al alcance del ser humano los planetas de mucha lejanía las galaxias el aire etcétera etcétera los que no pueden ser acopiados o apropiados por el ser humano no se entienden como cosas o como bienes en el sentido jurídico quedan excluidos de la definición que hemos dicho ahora clasificaremos las cosas habiendo entendido ya su concepto primero la clasificación de las cosas en cosas corpóreas o incorpóreas como podremos nosotros entender que existen cosas con cuerpo y cosas que carezcan de cuerpo hay que diferenciar como ustedes pueden ver en la diapositiva la cosa propiamente dicha como un objeto definido en el espacio como algo que se puede ver tocar o leer percibir de la relación jurídica que la liga a un sujeto determinado recordemos que todas las cosas están de una forma u otra ligadas a un sujeto determinado son propiedad de un sujeto están en posesión de un sujeto han sido adquiridas por un sujeto etcétera etcétera la cosa propiamente dicha es una cosa corpórea lo que se puede ver percibir oler y tocar la relación que une a esta cosa con el sujeto de derecho es una cosa incorpórea el ejemplo que da la diapositiva es muy claro es diferente el derecho de propiedad sobre una finca que la finca en sí misma si podemos tener un derecho de propiedad sobre una cosa y entendemos que eso es una cosa incorpórea ese derecho de propiedad y podemos tener la cosa en sí misma que es lo que podemos percibir con nuestros sentidos que es la cosa corpórea cosas corpóreas los objetos que podemos percibir con nuestros sentidos cosas incorpóreas los derechos que nos ligan con esos objetos entonces como vemos en la diapositiva los romanos llamaron cosas corpóreas a las que se pueden tocar y existen en nuestra realidad y cosas incorpóreas a los derechos que sobre ellas recae la división entre cosas divisibles e indivisibles las cosas divisibles se pueden dividir sin que por ello pierdan su esencia si yo tengo un costal o un saco de trigo lo puedo dividir en dos partes de 50 libras cada uno y el trigo no ha perdido su esencia sigue siendo trigo se preserva la esencia de la cosa en cambio si quisiera yo si tengo un asno y quisiera partirlo en varios pedazos la esencia de ese asno se pierde ya deja de ser un asno y pasa a ser simple carne entonces con la esencia de la cosa se preserva con el trigo es una cosa divisible si la esencia de la cosa se pierde como en el asno es una cosa indivisible es esencialmente divisible el dinero y son esencialmente indivisibles los animales otra clasificación de las cosas las divide en cosas simples y compuestas de forma muy básica cosas simples son las que están hechas de una sola materia y cosas compuestas las que están hechas de varias materias hecha de una sola materia un diamante hecha de diversas materias un anillo de diamantes que está hecho de oro y de diamantes a ver cuándo vamos a tener nosotros un anillo de diamantes desde luego hay otra clasificación de las cosas y dentro de esta clasificación de las cosas compuestas también se entienden como cosas compuestas a las que constituyen una universalidad y se puede entender que hay cosas que constituyen una universalidad porque la naturaleza así lo ha decretado o porque el derecho así lo ordena por ejemplo una herencia o una dote se consideran cosas universales son muchas cosas que están unidas en una sola gran cosa que se llama herencia o dote y un rebaño o una colmena también se consideran cosas universales son muchas cosas que por decretos de la naturaleza por el mismo instinto natural ha obligado que se unan así una colmena de abejas se considera una sola cosa pese a que está constituida por muchas cosas pequeñitas que son las abejas un rebaño de ovejas se considera una sola cosa pese a que está constituido por muchas ovejas no es cierto también se consideran cosas universales en este caso la otra clasificación de las cosas se refiere a las cosas consumibles e inconsumibles dicho de manera muy simple las cosas consumibles se terminan con el primer uso por ejemplo la comida por ejemplo el dinero entonces estas cosas que se terminan con el primer uso se llaman cosas consumibles pero hay cosas que no se terminan con el primer uso por ejemplo la ropa la ropa podemos usarla muchas veces un vehículo podemos utilizarlo muchas veces entonces si podemos utilizar estas cosas muchas veces es una cosa inconsumible si termina su uso con la primera utilidad que le damos es una cosa consumible digamos yo tengo en este momento una determinada cantidad de dinero y con ella pago el gasto de la luz eléctrica el dinero ha desaparecido para mí ha terminado con el primer uso yo tengo en este momento frente a mí un sándwich de jamón lo consumo lo como y ha terminado ese bien para mí se ha terminado con el primer uso pero tengo en este mismo momento esta chaqueta este traje que los puedo usar muchas veces es decir son cosas inconsumibles en el primer caso el caso del sándwich del dinero son cosas consumibles en el segundo caso son cosas inconsumibles y finalmente hablaremos de las cosas fungibles y no fungibles como ustedes pueden ver en la diapositiva hay cosas que pueden ser reemplazadas unas por otras y hay cosas que son únicas no es cierto un saco de trigo puede reemplazarse por otro saco de trigo un billete de 100 dólares puede reemplazarse por otro billete de 100 dólares y no ha pasado absolutamente nada sin embargo hay cosas que son únicas como ustedes pueden ver en la diapositiva mal haría quien cambiase un cuadro de da vinci en este caso la mona lisa por un cuadro de menor valor artístico mal haría quien cambiase la piedad de miguel ángel por una piedad hecha por otro artífice de muchas menores dos entendemos aquí entonces la idea de cosas fungibles cosas que pueden cambiarse unas por otras de cosas no fungibles cosas que tienen un valor único y que no pueden cambiarse por otras como ustedes pueden ver las primeras son cosas fungibles el trigo es una cosa fungible el dinero es una cosa fungible los cuadros las grandes obras de arte son cosas no fungibles en general hablando de la clasificación anterior pensemos que las cosas fungibles muchas veces también son cosas consumibles el dinero es fungible y es también consumible el trigo es fungible y es también consumible muchas gracias